En nuestra emisión número 233 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal, traemos para ti las denuncias de los vecinos de La Boyera por la contaminación lumínica y acústica que ha producido el recién inaugurado Traki en la urbanización El Cigarral en la capital venezolana. Luego te vamos a contar quién es Harold Sosa, el funcionario de la alcaldía de Baruta que se encuentra preso por corrupción del que no habla el alcalde de Baruta, Darwin González. Y para esta edición un cierre de película, literalmente, con las declaraciones del director del film Simón, Diego Vicentini, y su sorpresa de que aún no haya sido censurada por el gobierno de Nicolás Maduro. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hoy es viernes 22 de septiembre y desde este lado les saluda una vez más Luis David Miquilena dándoles la bienvenida a nuestra emisión número 233 de este condensado de información que, como bien saben ustedes, recoge lo mejor de los portales de la Alianza Rebelde Investiga, conformada por el pitazo, rumrum.es y tal cual. Y desde la redacción de Talcual comenzamos esta semana y aquí nos envían un reportaje que lleva por título Vecinos de la Bollera denuncian contaminación lumínica por edificio de Traqui. A través de las redes sociales, vecinos de la urbanización caraqueña han expuesto que las luces que emanan desde la nueva megatienda impactan directamente contra los edificios residenciales, al igual que los sonidos que ésta genera. Los vecinos indicaron que una construcción de este tipo no corresponde a una zona residencial. Ángel Prato, presidente de la ONG Líderes Libres, pidió el cese de los permisos fraudulentos por parte de la alcaldía de El Atillo. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Estamos apoyando una vez más a los vecinos, a los ciudadanos, a los habitantes del municipio de El Atillo contra la desidia de un alcalde y sus concejales que se vendieron al lado oscuro, incumpliendo ordenanzas, falsificando documentos, cambiando ordenanzas, se montaron sobre una quebrada y eso lo prohíbe incluso el Ministerio del Ambiente. Ya se abrió un procedimiento. El fiscal general de la República mandó abrir un procedimiento porque Traqui ha incumplido con sus traquiñuelas en conjunto con el alcalde y los concejales. La periodista Zulvin Díaz con más detalles. Zulvin, ¿cuáles son las exigencias específicas que hacen los vecinos? Entre las principales exigencias está el cumplimiento de un horario que aún desconocen los vecinos de la zona para que se apaguen las luces de la tienda. Pues el mismo lunes 18 de septiembre, fecha en la que Poliatillo informó que la tienda departamental apagaría las luces de los pisos superiores, en respuesta a las denuncias hechas por los habitantes de la zona, éstas continuaban encendidas a las 9 de la noche. Otra de las exigencias es el cese de la contaminación sonora que se produce por los ruidos de construcción fuera de horario en dicha zona residencial. Y también exigen que se respeten los espacios verdes de la zona que se han visto muy afectado tras la construcción. ¿Y esta situación se ha repetido en otras zonas de Venezuela? Las quejas por construcciones efectivamente han ocurrido en otros lugares. Un caso que pudiera considerarse similar ocurrió en distintas zonas del municipio Baruta, principalmente en Las Mercedes, donde ciudadanos denunciaron en reiteradas ocasiones la tala o la poda indiscriminada de árboles para favorecer algunas construcciones en el lugar, otras veces para darle visibilidad a los distintos establecimientos comerciales que hay en el sector. Un ejemplo más reciente de esto ocurrió con el proyecto de construcción de las canchas de pádel de la Alameda, cuando los vecinos de la zona protestaron frente a la sede del Ministerio del Ecosocialismo para insistir en su rechazo en la construcción de un club deportivo por atentar contra las áreas verdes de la zona. Harold Sosa, funcionario preso por corrupción del que no habla el alcalde de Baruta. Este es el título del reportaje que nos comparten desde El Pitazo esta semana. Previo a ser detenido por presunta vinculación con la trama de corrupción PDVSA-Cripto, el entonces director de la Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta figuraba en al menos 14 denuncias por la aprobación irregular para la construcción de obras en distintas zonas. La aprehensión de Sosa colocó la lupa sobre las aparentes irregularidades detrás de torres lujosas en Las Mercedes, a cargo de la compañía HP, propiedad de los hermanos Rafael y Roger Perdomo. Luego de casi cuatro meses de silencio, en una rueda de prensa apresurada donde no se permitieron preguntas a los periodistas, el alcalde de Baruta, Darwin González, dijo que no se había pronunciado oficialmente porque él no maneja mayor información al respecto. Escuchemos parte de sus declaraciones. Primero, ¿por qué no me he pronunciado? Simplemente yo tengo acceso a la información, a esos expedientes, y sería irrepronunciable a los padres pronunciar a los que hay. Según que un funcionario recibió daño a preventas para presiones del inicio constructivo, falso que este ciudadano no trabajaba en la alcantía de las rutas para esa fecha, donde colocan que supuestras. Tercero, de las siete construcciones que existen de HP y de la organización de las Mercedes, yo nada más di dos permisos de inicio de obra y solamente una culminación de obra. Cuarto, la plenanza de las Mercedes no la firmé. Tantí o no me pueden abusar de que no he promovido esta plenanza. Recibimos al periodista Armando Altuve con más información. Armando, ¿a cuánto ascienden los sobornos por presunta corrupción y de dónde viene la relación de Sosa con el alcalde de Baruta, Darwin González? De acuerdo con una investigación del portal Armando.info, el exjefe de Ingeniería Municipal habría recibido 200 mil dólares por parte de los dueños de la constructora HP para agilizar trámites para la edificación de torres lujosas en la organización Las Mercedes. Esto según el expediente del Ministerio Público sobre el caso el que tuvo acceso al medio de comunicación. Harold Sosa fue imputado por cuatro delitos según fuentes judiciales, entre ellos legitimación de capitales y traición a la patria. ¿Y a cuáles otros permisos para obra se le vinculaba a Sosa antes de que fuese detenido? Los vecinos de seis sectores de Baruta denunciaron la ejecución de obras ilegales que violaban normativas ambientales y no seguían parámetros de las ordenanzas del municipio en el año 2022. Los residentes lograron recabar al menos 14 casos donde se habrían otorgado permisos de construcción de forma irregular y la mayoría de estos no habían recibido ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad local. El turno de cierre de esta semana es para el portal Runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos una RR Plus que titula Diego Vicentini. Ha sido una sorpresa que Simón no haya sido censurada. El director de la película Simón, que narra la odisea de un joven venezolano en el marco de las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo en el año 2017, sostuvo que mientras estaba escribiendo el guión de la misma, ya contemplaba una posible prohibición de la reproducción del film en Venezuela. Escuchemos lo que dijo. Desde que yo empecé a escribir la película, más bien ya asumía que no se iba a ver en Venezuela, al menos así formalmente en salas de cine. Eso fue ya algo que había asumido. Igualmente hicimos los procesos que se debían hacer. Y bueno, cuando nos sacamos el certificado de obra nacional, ya allí nos pusieron una cláusula que decía que podíamos estar en violación de la ley contra el odio y la convivencia pacífica. Entonces por ahí ya comenzó ese tipo de alerta. Y bueno, después, dos días antes del estreno, el 7 de septiembre, o sea, el 5, salió la noticia de que supuestamente un abogado metió una denuncia en la fiscalía que si la película está incitando a la violencia, digamos, con fines de que no se muestre en las salas de cine. Pero hasta ahí llegó eso. Y hasta ahora se estrenó y sigue en cartelera. De igual forma, Vicentini manifestó que el largometraje primero fue un corto y se gestó a partir de un sentimiento de culpa por ser un joven criado en los Estados Unidos, mientras su generación luchaba en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a recibir a Francisco Zambrano con más información. Francisco, ¿cuáles son las hipótesis que maneja Vicentini sobre por qué el gobierno de Maduro no ha prohibido aún la película en las salas de cine venezolanas? Para el director de Simón resulta toda una sorpresa que el régimen de Maduro no haya censurado la película. Especulando, Vicentini dice que la estrategia de no prohibir a Simón pudiese responder a varias aristas. La primera es que él considera que, bueno, censurando la película el gobierno le daba más publicidad y prensa. También, por otro lado, considera que Maduro está en campaña electoral y pudiese estarse vendiendo como alguien que permite la libertad de expresión al dejar que Simón se exhiba en las salas venezolanas. Otra lectura que también le dan a algunos analistas y el propio Vicentini es que, bueno, en la película queda claro que haga lo que haga la oposición o cualquier sector del país, el gobierno, el chavismo tiende a perpetuarse siempre en el poder y desde hace 24 años así lo ha demostrado. Ahora hablando un poco más sobre Vicentini, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto a la producción? ¿Dónde más planea él exhibirla y a qué premios aspira a postularla? Simón viene de arrasar en el Festival de Cine Venezolano que se efectuó en Mérida llevándose los premios en las mejores categorías. Y después de esto, el propio Vicentini dice que va a llevar la película a los sitios donde hayan venezolanos, como por ejemplo Buenos Aires, Medellín, Quito, Guayaquil, Chile y algunas ciudades de los Estados Unidos donde no se ha exhibido todavía, como Los Ángeles y San Francisco. Por Miami pasó, también pasó por Madrid, donde las entradas se vendieron rápidamente y las salas se llenaron. La película está seleccionada como representante de Venezuela en los premios Goya que se entregan en España y la producción también aspira a que sea seleccionada para que represente a Venezuela en los futuros premios Oscar. Señores y señoras, con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 233 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Si este contenido te pareció relevante, te pido por favor nos ayudes a llegar a mucha más gente y lo que debes hacer es muy sencillo, comparte el enlace en la plataforma de streaming en donde nos escuches. En la edición y montaje, Abraham Moncada y en el guión, Francisco Zambrano. Este servidor, Luis Miquelena, acompañándolos una vez más en esta cita que tenemos todos los viernes con la información. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana y compartan y disfruten con sus familias. Hasta luego.